Pasamos entonces directamente a la presentación de Esperanza Salazar. Yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron. Gracias Esteban, gracias Wagner. Nos parece muy importante que se haga este puente entre los académicos y entre las organizaciones sociales que realmente tanto necesitamos. Bueno, yo les voy a hablar solamente de una experiencia que tenemos en el estado de Colima y que involucra un poco el tema que nos ocupa. Nosotros nos ubicamos en el centro occidente de México. Como pueden ver ahí hay una laguna, la laguna de Cuyutlán. Está marcada con números porque por diferentes razones se ha dicho que son cuatro vasos, aunque es un solo ecosistema. Esta laguna tiene una superficie de 7.200 hectáreas. Es el cuarto humedal más importante del estado de Colima. Desde hace 30 años, en el vaso 1 se encuentra ubicada la termoeléctrica, que distribuye electricidad a cinco estados del Bajío. No tenemos estudios, porque la Universidad de Colima no los ha hecho desde un principio, desde que llegó esta termoeléctrica, cuál era la calidad del ecosistema. Y no podríamos decir cuál ha sido el daño que ha hecho esta empresa. Sin embargo, los pescadores y la gente de la comunidad sí se quejan bastante. En el año 2003 se decretó un ordenamiento ecológico territorial por la importancia del ecosistema. En este ordenamiento, en este programa de ordenamiento, participaron 26 investigadores de 7 instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Colima. Tardó dos años en realizarse. Este ordenamiento necesitaba, por supuesto, los estudios que justificaran las políticas de conservación, de restauración, que justificaran los usos de suelo. Entonces, bueno, se designaron estos usos y estas políticas para esta zona justamente por los estudios que se hicieron. Ya estábamos muy contentos de que se había hecho. Sin embargo, un año, menos de un año, llega un proyecto de una gasera, que se llama Gasera Z, es una planta de gas LP, con 20 esferas de una gran capacidad. Este proyecto se comenzó a instalar de manera ilegal, aunque tenía sus permisos. El cabildo del ayuntamiento lo hizo a un lado el programa de ordenamiento que se había decretado y lo único que hizo fue modificar el programa de desarrollo urbano para dar cabida al proyecto. La Semarnat, que es la institución encargada de autorizar este proyecto, lo autorizó también sin tomar en cuenta el programa de ordenamiento ecológico. En ese momento, los ciudadanos y organizaciones empezaron a meter denuncias penales en contra de diferentes autoridades y entonces empezaron a dar cuenta que los próximos proyectos, porque ya vienen muchos proyectos para esa zona, no iban a ser tan fáciles. Entonces, el gobierno del estado decide que, como las condiciones han cambiado tanto, esta parte blanca que ven aquí es lo que ya está construido de la gasera Z, y bueno, la termoeléctrica que ya había, el gobierno del estado dice que las condiciones han cambiado tanto desde que se decretó el programa de ordenamiento que hace falta una modificación. No había pasado ni un año. La industria de la construcción, que no tenía por qué, pero contrata a la Universidad de Morelos, que es de otro estado, para hacer la modificación. Para esta modificación, la Universidad de Colima guarda un silencio que a mí me parece imperdonable, cuando fueron ellos quienes hicieron el primer ordenamiento. La Universidad de Morelos entra a hacer sus estudios, que no hizo, solamente tuvo tres meses para presentar su propuesta y para maquillar. Por supuesto, modificó los mapas con un chaleco a la medida para la empresa y se presenta y en lo que se está decretando, que lleva varios meses en el proceso, la Comisión Federal de Electricidad presenta un nuevo proyecto, que es el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado. Y, pues, curiosamente, contrata a la Universidad de Colima para hacer la manifestación de impacto ambiental. Y la Universidad de Colima, con una total falta de ética, acepta y justifica el proyecto. Aquí, en el vaso 2, donde dice Manzanillo, si se van hacia la derecha, van a ver una rayita. Eso es un canal, se llama el canal de Tepalcates. Entonces, la justificación que da la Universidad de Colima para que este proyecto se lleve a cabo, es que como la laguna se está desecando, y esto por culpa de la termoeléctrica, y no lo dicen así, es que si el proyecto de la regasificadora no se hace, que implica abrir el canal de 90 metros que tiene ahorita a 400 metros y hacer un dragado de 16 metros de profundidad, si este proyecto no se lleva a cabo, la laguna se muere. El proyecto se autorizó, desde que se planteó el proyecto no se llevaron a cabo los estudios de hidrodinámica, la Universidad no los tenía, nosotros los exigimos, la Semarnat solicitó los estudios, no los entregaron. Finalmente, la Semarnat autoriza el proyecto el 11 de febrero del 2008. Nosotros volvemos a insistir en los estudios, tampoco los entregan. En el momento en que autoriza la Semarnat, autoriza de manera condicionada el proyecto, y la condición para empezar su proyecto es que realicen los estudios de hidrodinámica que ellos debieron haber tenido para la evaluación. Estamos ya a finales de 2010 y los estudios no los han realizado. Este proyecto es un proyecto que no va solo, es un proyecto que es una punta de lanza, y se pretende hacer un gran puerto en este momento, el puerto de Manzanillo cuenta con 15 posiciones de atraque. El siguiente puerto que pretenden hacer también dentro de la laguna de Cuyutlán va a tener 90 posiciones de atraque. Y aparte, en todo lo que es la parte baja, que es la barra, van a poner una zona industrial. Entonces vemos cómo el proyecto, este proyecto es la punta de lanza, nosotros creemos que si perdemos totalmente este proyecto, habremos perdido la laguna por completo. ¿Qué hemos hecho las organizaciones? Hemos metido denuncias hasta por debajo de las piedras. Y finalmente no ha pasado nada. El gobierno mexicano se burla de los ciudadanos, no hay un estado de derecho y no se cumple la legislación ambiental, y bueno, además de los trabajos que hacemos de educación ambiental y marchas y demás. La laguna de Cuyutlán, como aquí lo expreso, no es un caso aislado, es un efecto más del modelo de desarrollo que nos está llevando a la destrucción del planeta. Y este es un tema que creemos que se debe poner en la mesa, en todas las mesas de discusión y análisis de la problemática ambiental mundial. Ya es un tema que urge poner. Y bueno, como conclusiones, nosotros vemos que los afectados directos, los ciudadanos organizados y el ecosistema, tenemos en contra al gobierno municipal, al gobierno federal, al poder judicial, que no solamente no hace su trabajo, sino que además nos castiga, encarcela a nuestros compañeros, los tortura, los golpea. Tenemos al poder legislativo que está buscando por todos lados la manera de modificar las leyes, la norma 022 de los manglares, para poder seguir destruyendo este ecosistema. Las empresas, que bueno, de cajón. Y por si fuera poco, tenemos en contra las instituciones de investigación y académicos, que se convierten finalmente en mercenarios del conocimiento. O como en este caso, que manipulan el conocimiento para engañar a los ciudadanos, para engañar, no sé si engañar o están pagados para eso, a los funcionarios, y si es una ignorancia de los funcionarios o es una perversidad, como ya se había dicho aquí, y para beneficiar solamente al interés privado sobre el interés público. Y bueno, yo tendría, si tengo todavía tiempo, una preguntita para todos. ¿De qué porcentaje de responsabilidad tendrían los académicos en la destrucción ambiental, por acción o omisión? Gracias. Gracias, Esperanza. Gracias. 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 Muchas gracias, Marcela.